Soy mi hija, soy mi hija, soy mi hija, soy mi hija Hay cada quien tiene esta vida en su cuarto diosa Que lo motiva, que lo entusiasma hacer triunfarte Es un momento de buena suerte que uno lo adora Es mi momento, es de mi estrella y voy para Y por eso no soy como soy el camino de siempre Y sin tener un pensamiento, no sé que hay en el triunfo y dolor Hay un rato para ninguno, por eso la gente Y me sigo siempre en verdad, por eso soy rico en el amor Yo mi seré, parece que una semilla nace Fijando una canción de abrigo, yo soy la calidad de la clase Es una novedad, si llego, si yo me juro con un ejemplo para disfrutar Es de mi estrella y que buen camino voy a llegar Y por eso yo soy como soy el amigo de siempre Fijando una canción de abrigo, yo soy el amigo de siempre Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!